Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube Luna TV, canal 53. Es momento ahora de presentar las informaciones internacionales. Continuamos con más informaciones y ahora en nuestro plano internacional. Y dos incendios en el sur de Francia obligaron a evacuar a miles de personas antes de ser controlados, anunciaron este lunes las autoridades. Unos 3 mil veraneantes fueron evacuados de un camping en la localidad costera de Catnet en Rosillon. A causa del incendio avivado por fuertes vientos, indicaron los servicios de rescate en un comunicado. El fuego en el campamento cercano a la ciudad de Perpiñán, que se declaró el lunes de madrugada y destruyó una casa prefabricada, fue controlado, precisó esta fuente. A primera hora de la mañana, los veranientes pudieron volver al camping, indicó la prefectura local, precisando que 11 personas resultaron heridas, entre ellas dos bomberos. Y en una próxima información internacional, al menos una persona murió y seis se encuentran desaparecidas tras el naufragio de un velero la madrugada de este lunes, cerca de Palermo, en la isla de Sicilia, anunciaron los guardacostas italianos, tras reportar el rescate de 15 personas. Esta mañana, hacia las 5 horas, tras una violenta tormenta, un velero de 56 metros bautizado, Valle Cian y con bandera británica, se hundió frente a Porticelo, una ciudad costera situada a 15 kilómetros al este de Palermo, indicaron los guardacostas italianos en un comunicado. A borgo de la embarcación de lujo, habían 22 personas incluidas, 10 miembros de la tripulación precisaron los guardacostas. Los 12 pasajeros eran en una mayoría británicos, según los medios italianos. 15 personas fueron rescatadas y en un primer momento se reportaron siete desaparecidos, entre ellos un miembro de la tripulación y seis pasajeros de nacionalidad británica, estadounidense y canadiense. Y con bandera en mano y con una copia impresa del acta electoral de su centro de votación, cientos de opositores venezolanos protestaron el sábado en Caracas para reivindicar una victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio, tras la que fue proclamado reelecto Nicolás Maduro, que también llamó a manifestar. Las actas, una papeleta similar a una factura de supermercado que imprime la máquina de votación, con el resultado puntual que recoge cada aparato, son el argumento central de la oposición, liderada por María Corina Machado, para probar lo que aseguran que fue un fraude el 28 de julio. Machado afirma tener copias de más del 80% de estas actas, que demuestran la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y desmontan el resultado oficial del 52% de los votos para Maduro. Y en una próxima información internacional, la plataforma de redes sociales X, anteriormente Twitter, cerrará sus operaciones en Brasil, anunció el sábado su propietario Elon Musk, aunque el servicio seguirá estando disponible para los usuarios brasileños. Debido a las demandas de la justicia a Alexandre en Brasil, que nos exigirían violar en secreto las leyes brasileñas, argentinas, estadounidenses e internacionales, X no tiene más remedio que cerrar sus operaciones locales en Brasil, publicó Musk refiriéndose a Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil. Y un incendio se declaró el sábado en el tejado del histórico edificio Somerset House, un centro de arte situado en el corazón de Londres, donde alrededor de 100 bomberos luchaban para contener las llamas, indicó el servicio de incendios de la capital británica. El centro de arte londinense indicó a NX que el edificio había cerrado sus puertas durante la intervención de los bomberos. Todo el personal y el público se encuentran a salvo, agregó. 15 camiones y alrededor de 100 bomberos han sido enviados para combatir el incendio de Somerset House. Los equipos están tratando de apagar el fuego localizado en una parte del tejado del edificio, escribió en X el servicio de incendios de Londres. En imágenes compartidas en las redes sociales se puede ver una espesa columna de humo saliendo del tejado del museo, un histórico edificio de 1,796 situado junto al río Tame 6. Y en una última información internacional, Estados Unidos negó este viernes que la cooperación antidrogas con México se haya detenido tras la captura del capo Ismael Mayo Zambada, cuyas circunstancias generan dudas sobre la confianza entre ambos gobiernos. La cooperación con México en temas de seguridad sigue muy bien, afirmó el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en una rueda de prensa en la que desmintió rumores sobre un supuesto freno a la colaboración entre agencias de ambos países. Lo que se dijo, que se había parado la cooperación. No, es falso, subrayó. Zambada, jefe histórico del cartel de Sinaloa por quien Washington ofrecía unos 15 millones de dólares, quedó detenido el pasado 25 de julio en Nuevo México, Estados Unidos, tras aterrizar en un avión privado con un hijo de su ex socio, el encarcelado Joaquín Chapo Guzmán. Sin embargo, persisten vacíos sobre los hechos y circunstancias del arresto del narcotraficante mexicano de 76 años. El capo aseguró a través de sus abogados que lo secuestraron y entregaron a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López. Gracias por habernos acompañado a través de Luna TV en Noticias al Punto. Será hasta una próxima entrega. Feliz resto de la noche. Música Gracias por ver el video.